Yo te muestro mi cuerpo Tú me gustas, yo te gusto Tú me quieres, yo te quiero Solo un beso de tu boca me provoca mucho sexo Tú me gustas, yo te gusto Tú me quieres, yo te quiero Solo un beso de tu boca me provoca mucho sexo Me provoca, me provoca, me provoca mucho, mucho sexo Me provoca, me provoca, me provoca mucho, mucho, mucho sexo Me gusta tu cuerpo bien sexual, brutal Sin hacerte más, tú me excitas más Cuando yo te veo, me vuelvo loco Poco a poco yo te toco, mirándote a los ojos Yo sé que tú eres mía, solo, solo mía Yo estaría el amor todo, todo el día Sin pila, sin batería Yo recargo con el sol del día Mamá mía, no te pongas fría Que te voy a calentar en mi camita Mami linda, tú me activas En el juego de la acción Sin medicina, sin brujería Vale, tú es la mía No me digas que tú no lo sabías Esta noche somos factoría Tú y yo, en la mía Mamá mía Tú me gustas, yo te gusto Tú me quieres, yo te quiero Solo un beso de tu boca me provoca mucho sexo Tú me gustas, yo te gusto Tú me quieres, yo te quiero Solo un beso de tu boca me provoca mucho sexo Me provoca, me provoca, me provoca mucho, mucho sexo Me provoca, me provoca, me provoca mucho, mucho, mucho sexo Contigo, yo con tu cuerpo Yo te doy mucho, mucho, mucho sexo Contigo, yo con tu cuerpo Yo te doy mucho, mucho, mucho sexo No me digas no, solo dime sí Sé que yo lo soy, solo te dirí No hay palabras ni momentos Que yo paso y traspaso con el tiempo A tu lado yo me siento Verdaderos y complejos Yo no soy pendejo Aquí no hay cuentos Solo sentimientos que yo resiento Por dentro de mí Por mí, baby, así Ya tú sabes quién soy yo P-A-U-L-I-T-O No me digas nada que yo estoy con gala Como una bala perdida en ti Oh, perdida en ti Oh, perdida en ti No me digas nada que yo estoy con gala Como una bala perdida en ti Oh, solamente en ti Oh, perdida en ti Tú sabes que alguien soy yo P-A-U-L-I-T-O Te lo repito mi amor Para que yo sepa quién soy yo Tú me gustas, yo te gusto Tú me quieres, yo te quiero Solo un beso de tu boca me provoca mucho sexo Tú me gustas, yo te gusto Tú me quieres, yo te quiero Solo un beso de tu boca me provoca mucho sexo Me provoca, me provoca, me provoca mucho, mucho, mucho sexo Me provoca, me provoca, me provoca mucho, mucho, mucho sexo Ya tú sabes quién soy yo Wow, wow, ya tú sabes quién soy yo P-A-U-L-I-T-O El que tiene más talento que tú Mi disco sí, sí, sin límite Esta es una producción de RZ Oye, ya tú sabes mami que a mí me gusta el sexo Dale duro a Esto es lo mejor de lo Lo Oye